Hola, Caro. Hola, ¿qué tal? Qué buena onda. Hola, amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Vuelta al Mundo no sé cómo. En el último capítulo les comentamos, le hicimos un jueguito para que adivinen el lugar donde nos íbamos a venir. Exacto. Bueno, ya se dan cuenta que hace calor, definitivamente. Primero, en principal, hace calor, hay que cuidarse del sol en este lugar. Sí. Y además tenemos una vista espectacular, increíble. Vean esto, vamos a hacer un panorama, una panorámica. Qué buena onda, vean este laguito. Es un río en realidad. Muy lindo lugar. ¿La cara de agosto te gusta? Sí, me encanta. Qué buena onda. Lo que hay atrás. ¿Qué hay atrás? ¿Qué hay atrás? Bueno, la verdad es que estamos en un lugar en donde el río se une con el mar. Y miren lo que es esto. Qué buena onda, miren. Miren cómo el río... Qué buena onda. Increíble. ¿Quién se metió alguna vez en el río Mar? Guau, así que amigos, bueno, algunos decían que nos íbamos a ir a Medellín. Fue un error. No era. Ojalá que podamos ir, todavía nos queda un tiempito en Colombia. Nos vinimos hasta la playa. La verdad que está genial. Es la primera vez. Claro, ¿es la primera vez que conocés el Caribe colombiano? Exactamente, sí. Qué buena onda. Yo nunca había venido. Yo tampoco, nunca. Qué buena imagen ahí, mirá. Guau. ¿Puedes? Corretear por el Caribe colombiano. Jajaja. Qué buena onda. El clima acá es muy hermoso, es muy húmedo, es muy ventoso y normalmente hay más hoy. Nos contaron algunas personas que viven acá que, bueno, que está siendo un clima extraño, particular. Nosotros estamos acá. ¿Esto es? ¿Cómo se llamaba? ¿Esto igual? Se llama Mendihuaca. Mendihuaca. Perdón que yo no me acuerdo. Pero en realidad es que nosotros estamos en un pueblito de al lado que se llama Huachaca y nos venimos a conocer el mar. Y la verdad que totalmente emocionados. Miren esa espuma. Qué locura. Carola, al fin conocimos el famoso Caribe colombiano. Sí, sí. Nos tocó un día nublado pero para nosotros mejor porque no hace tanto calor. Así que sí, buenísimo. Buenardo, nosotros somos medio blanquitos, viste. Nos agarra el sol y nos deja tomate. Exacto. El mar acá es un poco revoltoso. Nos hace acordar, el otro día vimos con la Carola un documental de Colón y estaba todo este ecosistema. Sí, sí. Sí, es cierto, es cierto. El mar. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Qué emoción, Carola! ¡Qué bueno! Al fin conocimos el Caribe colombiano Nos tocó, como les decía, nos tocaron unos días un poco nublados Pero normalmente esto está muy soleado Está saliendo un poco de sol, pero normalmente está muy soleado Nos decía, aunque el viento está siempre Y también en esta parte de Colombia Que es casi la parte más alta de Latinoamérica Más al norte De Sudamérica, perdón En esta parte Hay muchos ríos que bajan Y que se unen con el mar Como por ejemplo El que acabamos de ver Que era Melihuaca Debe ser el río Melihuaca Después está Huachaca también Que está más allá Y bueno Acá te dejan estar sin barbijo Por el tema de la pandemia Pero no te tenés que acercar a las demás personas Por eso es que estamos con barbijo Sin barbijo digo Sin tapabocas Barbijo le decimos los argentinos al tapabocas Por eso acá Bueno Acá todo el mundo está sin Pero no se puede acercar uno al lado de otro Miren esto Hoy no se puede Hoy no se puede uno meter al mar Gracias a todos los que nos siguieron La verdad es increíble Uno se siente Se siente No sé En una película En alguna imagen que vio en la tele Con palmeras Acá la arena El mar Las calaveras De carabelas de corón Hay barcitos Para tomar algo Hay hostales Muy lindo el lugar ¿Cuál fue tu primera sensación al verlo, Caro? Bueno, me hizo tomar un poco A una parte de Máncora Que es del norte de Perú Ajá Y sí Me pareció bastante parecido Bastante parecido a Máncora En el norte de Perú Sí, sí, exacto Yo lo vi un poco también parecido a Ecuador Que está un poco más al norte Y... Y también Pero también tiene algo distinto Ecuador lo vi como un poco más Más húmedo Y menos blanquito La arena Y la verdad es Muy, muy, muy lindo Muy lindo lugar Pescadores Bien de playa Bueno, claramente, ¿no? Mucha gente tomando cerveza En la playa Muchísima gente Con una vista increíble Ahí está saliendo el solcito Musiquita colombiana Ahí Se ven a armar unos buenos bailes acá, ¿no? Claro Unas rumbas ¡Auch! Me pinché Me pinché ¿Qué pasa? Gracias. Llegamos a la parte más virgen de las playas. Vean esto, qué hermosura, qué paraíso, qué... ¿Otro adjetivo? Sí, qué belleza. Belleza, qué bello, qué bello. Muy, muy, muy lindo. La verdad que para nosotros, yo estoy enamorado. Caro, ¿a vos qué te parece? Sí, me parece muy lindo también, sí. Te pica el sol, ¿no? Sí. Está re fuerte el sol. Pero vean este lugar, qué hermoso. Qué placer. Como siempre decimos, a veces te toca estar en algún lugar que no te gusta y a veces te toca estar en lugares como estos. Hay que disfrutar todo. ¿O no, Caro? Exactamente. Entonces, amigos, gracias por estar ahí. Alrededor de este lugar, en esta zona, hay un montón de cosas para conocer. Esperemos ir a conocerlas, así las podemos mostrar para ustedes. Y gracias por estar ahí. Son unos genios, ídolos e ídolas. Gracias. 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 Gracias.